Hola amigos, buenos días, nos encontramos con Heriberto Palomeque Pineda. Esta entrevista se da dentro del marco de una denuncia que a través de las redes sociales realiza Olvita Palomeque Pineda, en donde se te acusa a ti Heriberto y en comparsa dice él con el presidente municipal de Huizla, Regulo Palomeque Sánchez, de tener secuestrado a su señor padre. Incluso dice que lo mueven de un rancho para otro, que no saben dónde lo tienen. ¿Qué opinión tienes al respecto de esta denuncia que hace tu hermana Olvita Palomeque Pineda? Lo que pasa es que lo que está sucediendo en estos momentos es que me quieren acusar de un delito que no es cierto, a modo de que mi hermana Olvita se quede con mi papá a la mala y quedarse con sus derechos. ¿Ya? Y por ese motivo acusan a mi tío Regulo, acusan a X personas, amenazan de muerte a mi familia, amenazan de muerte a mi persona. Se encontraba en una salud muy crítica, muy mala pues, yo lo vi a mi papá, yo le pedí permiso a mi patrón, para irlo a ver, y mi patrón me cedió el permiso, me dijo, ve a ver a tu papá, y yo tomé la decisión hasta dejar mi trabajo, mira, por estar aquí en mi papá. ¿Cuál? Este, en Ciel, ¿tú qué piensas que sea el fondo de esa denuncia? E incluso, este, tus manos dicen que tú tienes ya una, estos documentos donde te demanda, o hay una demanda, ¿en qué sentido? Es que mi papá me rentó las primeras cinco hectáreas de caña, a ella se les tomó en cuenta, no tuvieron el dinero para lo que necesitaba mi papá, para rentar las cinco hectáreas, y tuve yo, o sea, que conseguirlo, para que no quedara en manos de otra persona llena en la parte, tuve que darle dinero a mi papá, por ese arrendamiento de cinco años, por ese terreno, así es que se les tomó en cuenta esa vez, no hicieron nada, ellas son puro conflicto, si no se llevan con mi hermana, yo tengo una hermana que es finada, puro pleito, se mantiene la familia, no hay, no hay, si no se lleva, no nos llevamos entre hermanos, cuantimán a mi papá que no lo abandonen ellos, a ellos no les importa a mi papá, a ellos lo que les importa es tener, agarrar, acabar su dinero, todas sus tarjetas, todo su cobro de caña, todo se lo gastaban ellas, ¿qué le daban a mi papá? Ni una bicicleta no le compraban, no le compraban ropa, nada, ¿no? Oye, Alberto, este, hablaste de una denuncia por amenazas de muerte a ti y a tu familia, sí, ¿y quién te amenaza? Me amenaza principalmente la que da cuenta a este problema es Olvita Palomeque, y ahí sigue mi hermana Odilia Palomeque Pineda, Genoveva Palomeque Pineda, Francisca Palomeque Pineda, que, pues, que me amenazaron de muerte por el motivo de que no quieren que mi papá me haya sido los derechos. Y referente a este problema, pues, a través de las redes, ¿no? por, este, y donde tú ya eres, este, pues, propietario de estas nueve hectáreas de esta pastela que tu papá te cedió en unas lesiones de derecho, este, se vincula, según Olvita Palomeque, a Régulo Palomeque Sánchez. Al respecto, ¿qué tiene que ver Régulo en este asunto? Mi tío Régulo tiene derecho como hermano orientar a mi papá, es decisión tuya, hermano, lo que ha dicho mi tío Régulo. No ha dicho, dáselo a Luis, no, él es neutral, él le ha dicho a mi papá, ¿sabes qué hermano? Mira el problema que está con tu familia, si ya se dice a quién darle el derecho, dáselo, yo no te voy a obligar a quién. Es lo que le molesta ahorita a Palomeque porque mezcla fines políticos de otro, al problema de mi papá, ¿ah? Con afectar a la persona de mi tío Régulo. La verdad, Régulo no les ha negado nada a mi papá, incluso le ha echado la mano con medicamento, ¿ah? Esto quiere decir, Alberto, que tú deslinas al presidente municipal de este problema que se ha generado. Sí, Régulo Palomeque aquí no tiene que ver nada con el problema familiar que tenemos entre hermanos nosotros. Mi papá ya decidió que se dé los derechos a una persona, esa persona va a estar encargado de la parcela. Así es, por lo tanto ahorita quiso brincar en ese, en esa junta del ejido huistla que se otorgó domingos atrás. Quisiera agarrar por él a mi papá. Lo trataron de lo peor de loco. Que no sé por qué no nos ha tomado cuenta, que no sé qué, que si él es el dueño. Nadie lo puede obligar a mi papá, ni yo lo puedo obligar. Es decisión de él. Y eso es parcela de él. Pero ahorita lo quiere tomar toda la mala. Oye, Heriberto, entonces en sí, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el fondo de esta problemática que se está obligando? Que es el, si hay que, ahora sí, que toparnos de uno a uno, pues yo ando solo, siempre. Y me voy a la parcela, llevo a mi papá conmigo, allá me lo siento en un sillón a mi papá, yo estoy haciendo mi labor en el rancho, trabajando, y mi papá está conmigo. Si algo me llega a pasar a mí, porque a mi papá no creo que lo toquen, ya es cuestión de esa persona, porque realmente ya es mucho lo que me han hecho. Me han llegado rumores que hay gente que me anda buscando, que no sé qué, armado y todo eso. Yo no les voy a tener miedo, hermano, yo ando solo. Mi bomba, está la camioneta, traigo mi macete, es el de campo. Que quieran decir que arma, que esto es mentira. Porque ella anda buscando unas tramitas para verme cerrado, y mi papá se lo quería llevar a México, agarrando unas firmas de aseano. Él es testigo. No es de mí que está haciendo, es de él. Por eso me dijo, mira, no me lleves, no me lleves que me lleves. Oiga, allá mi papá a morir lo van a llevar. Bueno, entonces, aquí el fondo de este problema, este, Heriberto, o es problema de... Sí, por este, y mi papá, una demanda. Olvita no tiene la vergüenza, mira, de cuando se casó Ramón Ayala con Olvita. No lo tomó en cuenta como padre a él. Consiguió de padre a Margarito Palomeque, no es posible. Se hizo la boda en el Hotel Alicia antes, Hotel Alicia. Una boda de lujo. Puro que pesa llegaban ahí. Este hombre no entraba ahí en esa puerta, mira. Porque él se dedicó todo el tiempo a la agricultura. Con su bomba a todas las noches, llegaba de la parcela. Y que no, que él no está invitado a Olvita porque él es una persona muy corriente. Voy a dar a Margarito Palomeque como padre que me represente. Así está en el acta de matrimonio, hermano. No es posible que ahorita, ya que mi papá tiene sus derechos, ya se lo quiere quitar ella, no hombre. Este, Heriberto, ¿cuál sería tu opinión? Al final de esta... Mi opinión es de que mi papá no se está moviendo para ningún lado. Yo lo tengo a mi cargo. Mi papá está bien conmigo. Ustedes lo están viendo y están las grabaciones. Yo no lo tengo secuestrado a mi papá. Ni que Regulo Palomeque lo tiene secuestrado. Mi papá está bien, aquí está bien. Aquí le estamos dando su medicamento de lo que es. Los gastos, yo corro por los gastos. Ni una de ellas viene a decir, ten cinco mil, ten diez mil para pagar. Nada. Yo lo que quiero es que, la verdad, no metan en problema a la gente. Y dejen de molestar. Si no ayudan, que no atrasen. Háganme mejor a mi hermana Cristina. Yo no tengo rencor a ellos, pero si me logra pasar algo a mis hijos, tú ya sabes que cualquier persona se va a alterar. No queremos llegar a eso, pues.